Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal. Yo soy Franco Castillo y espero te encuentres muy bien. En esta ocasión te he traído esta receta de estos ricos panes de hamburguesa que están muy fáciles y deliciosos de hacer en casa. Así es que si quieres aprender a hacer esta receta, quédate aquí y mire el video completo y aprende el paso a paso que te enseñaré a continuación. Bueno, sin más, vamos entonces a ver a continuación los ingredientes que vamos a usar y la preparación que vamos a preparar en estos panes de hamburguesa. Harina sin preparar, leche tibia, semillas de ajonjolí, sal, levadura seca instantánea, mantequilla, azúcar. En un bol agregamos la leche tibia, el azúcar y la levadura. Movemos Y dejamos reposar para activar la levadura durante 10 minutos. En un bol agregamos la harina Y la sal Movemos Hacemos una fontana Luego de hacer la fontana al centro agregamos la levadura activada Y movemos Luego de mover, lo cubrimos con una bolsa Y lo dejamos reposar durante 15 minutos Luego que la masa haya reposado, retiramos la bolsa Y lo colocamos sobre nuestra mesa de trabajo Y empezamos a amasar Para el amasado vamos a usar la base de la palma de la mano Empujamos desde adelante, hacia atrás, alternando las dos manos Amasamos durante 10 minutos Luego de amasar, abrimos la masa Y agregamos la mantequilla Agregamos solo la mitad Y continuamos amasando durante 5 minutos Luego de amasar, volvemos a abrir la masa Y agregamos lo que resta de mantequilla Y continuamos amasando durante 5 minutos O hasta que la mantequilla se integre a la masa Luego de amasar, lo colocamos en un bol Lo vamos a engrasar con aceite Colocamos la masa dentro del bol Lo cubrimos con una bolsa Y lo dejamos que triplique su volumen Como podemos observar, la masa ya ha triplicado su volumen Retiramos la bolsa Desgasificamos la masa Después de desgasificar la masa Lo volvemos a cubrir con una bolsa Y lo dejamos que vuelva a triplicar su volumen Luego que la masa haya vuelto a triplicar su volumen Retiramos la bolsa Y amasamos durante 1 minuto Para desgasificar la masa Luego de amasar, porcionamos la masa en 80 gramos Luego de porcionar, vamos a volar Para el bolleado agarramos un pedazo de masa Lo colocamos contra la mesa y con la mano cerrada formamos un círculo Recuerden, masa contra la mesa y con la mano cerrada formamos un círculo Una vez mas Masa contra la mesa y con la mano cerrada formamos un círculo Y repetimos el proceso hasta terminar toda la masa Luego de bollear, lo colocamos en una placa plenamente engrasada con aceite Luego presionamos un poco nuestra masa Luego lo cubrimos con una bolsa Y lo dejamos fermentar hasta que duplique su volumen Bueno aquí ya tengo listos los pares Ya han fermentado, han duplicado su volumen Recuerden ustedes siempre dejarlo en un ambiente cálido Ya que el calor ayuda al proceso de fermentación Y hace que eleve mucho más rápido su volumen Cerca de la estufa es una muy buena opción para la fermentación Una vez que tengamos los pares ya fermentados Los voy a batizar con yema de huevo Y lo voy a agregar aquí en grano Esto es opcional Y finalmente lo vamos a llevar al horno previamente calentado Así que comencemos Lo bamizamos con yema de huevo Luego de bamizar agregamos la fonfolía en grano Después de bamizar los pares y agregarle la fonfolía Y lo llevamos al horno previamente calentado ¡Listo! Lo vamos a dejar en grano a 182 grados celsius O 350 grados Fahrenheit Durante 15 a 20 minutos Luego de los reatos les voy a mostrar Que tal me ha quedado este pan de hamburguesa Bueno aquí ya tengo listos los panes de hamburguesa Miren como me ha quedado Están dorados Lo voy a colocar aquí Y lo voy a cortar para que ustedes vean Que tal me ha quedado este pan de hamburguesa Miren así me ha quedado el pan de hamburguesa Doradito Y suave Vamos a cortar uno Para que ustedes puedan ver que tal me ha quedado Bien esta miga Suavecito Y no se deshace el pan Y este pan está listo para poder rellenarlo con una hamburguesa Recuerden hacer esta receta Está muy fácil y sencillo de hacer Miren como han podido ver Este pan no se deshace Está muy suave Así que a preparar esta receta Y disfrutar este rico pan de hamburguesa Como yo no tengo una hamburguesa Así que me toca degustarlo así Está delicioso 100% recomendado Tienen que preparar esta receta Si o si Y déjame su comentario Bueno hasta aquí la receta del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo La próxima tarjeta de pan de hamburguesa Como se pudieron haber dado cuenta Está muy fácil Sencillo Y con pocos ingredientes Recuerden compartir esta receta En sus redes sociales Para que más personas lo puedan hacer Y anima a este tubo A preparar esta receta Regala un like Suscríbete en la parte de abajo Y activa la campanita Para que Youtube Donifique cada vez que suba Una receta nueva Ahí te voy a dejar el enlace De los videos anteriores Y nos vemos en una próxima receta ¡Gracias!